Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo voy a casar Es lo mismo y confesó que a mí nada me importaba Pero me llevo más a rentar De mi madre actualizaba Ya me iré como pude para ver si no alcanzaba Y de tolianos del cielo, el camino se acortó Solo iré a las cuantos de más Que ya veo un sabor Madrecita, yo te río Te perdones mis errores Te rodillas a tu tumba Te traigo estas grandes flores Porque esta joya en el cielo Mándame tus bendiciones Cuando yo pegue a mi madre Cuanto orgullo me encargará Pensé que vestirá Algún día me la quitará Ahora que lo encuentro solo En el mundo no soy nada Con la cita y otro amigo De perrones y sensores De rodillas a tu tumba Te traigo estas blancas flores Tú que estás ahí en el cielo Mándame tu bendición